¡Suscríbete al canal! Para cada uno de ustedes, trabajadores, que van a emprender aquí esta actividad y este grifo, el Señor les pueda dar mucha paciencia para poder relacionarse unos a otros y que siempre en sus vidas prime el amor. Decimos padre, porque este grifo va a ser un lugar de encuentro entre los hombres, va a ser posible construir unas relaciones vivas, amistosas y fraternas, que contribuyan al desarrollo y bienestar de todos. Y junto con alabanza, hacemos también nuestra súplica. Haz defender sobre tus hijos, sobre nuestras vidas, sobre nuestros intereses y trabajos, la bendición abundante en tu gracia. Para que de este lugar distinto que hoy inauguramos, nos hagamos dignos de participar un día en el templo invisible de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor. Ustedes que les acompañe siempre. Amén. Que la paz y la alegría del Padre de Dios permanezca siempre en sus corazones y en sus vidas. Pueden permanecer en la Padre del Señor. Demos gracias a Dios. Hermanos y hermanos, hemos cumplido. Amén.